Muy buenos días, gracias Jorge y Carla, qué gusto me da poder saludarlos a esta hora de la mañana a las 8 ya con un minuto, momento de presentarle un avance del pronóstico del tiempo aquí en el centro de la ciudad. La temperatura se mantiene esta mañana en los 9 grados, salga abrigado de casa, viento en calma, humedad en 69% y la presión hasta los 1032 milibares. Pero cómo amanece el área metropolitana esta mañana, las temperaturas registrándose, la temperatura más baja desde los 5 grados y es en el caso de Santa Catarina, los 6 grados en San Pedro, 6 grados también para Guadalupe, para Cadereyta, para Podaca, los 7 grados en La Estanzuela, en El Obispado, en Las Cumbres, los 7 grados en García, los 7 en San Nicolás, en Juárez. Así amanece el área metropolitana al igual que para Escobedo con 8 grados y en San Bernabé. Para el día de hoy esperamos que la temperatura vaya subiendo poco a poco esta tarde, llegando hasta los 17 grados y el cielo para el día de hoy se mantendrá medio nublado por la noche. Del día de hoy esperamos alcanzar los 10 grados y irá disminuyendo la temperatura, así que bien abrigado para disfrutar de esta noche buena. Próximos 5 días, ¿qué nos espera? Vaya planeando sus actividades y el día de mañana, miércoles, medio nublado, las temperaturas de 9 grados para la Navidad. Y máximas alcanzando los 16, jueves y viernes se incrementa la nubosidad con pronóstico de precipitación que se puede estar presentando para estos días. Temperaturas de 7 a 9, máximas de 13 a 14 grados. El sábado medio nublado en 7, subiendo hasta los 17 por la tarde. El domingo con escasas nubes, mínima de 9 y alcanzando máximas de 22 grados centígrados. Próxima fase lunar, un cuarto menguante que ya entra este próximo miércoles, 25 de diciembre, el día de mañana, a las 7 con 48 minutos. Hasta aquí un avance del pronóstico, regreso más adelante, quédese con nosotros, que tenga un excelente día. Ya con 5 minutos, es momento de presentarle las condiciones actuales aquí en el centro de la ciudad. La temperatura esta mañana se mantiene en los 11 grados con viento en calma, humedad en 60% y la presión hasta los 1,032 miliwares. Para el día de hoy esperamos que la temperatura vaya subiendo poco a poco, llegando por la tarde hasta los 17 grados. Con su temperatura fresca, así que abríguese muy bien antes de salir de casa. El cielo se mantendrá medio nublado y por la noche irá descendiendo la temperatura hasta los 10 grados. Así que va a ser frío, abrigarse muy bien y a pasarla de lo mejor en esta noche buena. Próximos cinco días, ¿qué nos esperan? Ya para el día de mañana, miércoles, el día de la Navidad, el cielo se mantendrá medio nublado, amaneciendo con temperaturas de 9 grados máximas, alcanzando los 16 para el día jueves y viernes. Se incrementa la nubosidad, llegando un nuevo frente frío a la región, provocando estos nublados y precipitaciones para estos próximos días. Temperaturas de 7 a 9 por la mañana, máximas de 13 a 14 grados. Temperaturas para el sábado de 7 grados, máximas de 17 con cielo medio nublado. El domingo con escasas nubes, amaneciendo en 9 y alcanzando una máxima por la tarde de 22 grados centígrados. Próxima fase lunar, esperamos una luna de cuarto menguante que entra este próximo miércoles, ya el día de mañana, 25 de diciembre, a las 7 con 48 minutos. Hasta aquí un avance del pronóstico, regreso más adelante con más detalles. Quédese con nosotros, hay más de las noticias. Muy buenos días. Muy buenos días, 9 de la mañana con 32 minutos, momento de presentarle la información del pronóstico del tiempo. Aquí en el centro de la ciudad, la temperatura actual se mantiene en los 11 grados esta mañana con viento en calma, humedad en 60% y presión hasta los 1,032 milibares. Para el día de hoy, máximas alcanzando de 17 grados. Esto por la tarde del día de hoy, martes, a disfrutar el día de hoy y va a estar fresco. Así que abrigarse muy bien antes de salir de casa, un cielo medio nublado. Y por la noche descenderá la temperatura llegando hasta los 10. Seguirá la temperatura fría, así que abrigarse muy bien. Próximos cinco días, ¿qué nos esperan? En el día de mañana, miércoles, mitad de semana, se mantienen mismas condiciones de cielo. Medio nublado con temperaturas de 9 grados, así amanece la Navidad, alcanzando máximas de 16. Jueves y viernes, mayormente nublado y con pronóstico de precipitación que se puede estar presentando para esos próximos días, llegando el siguiente frente frío de la temporada. Temperaturas de 7 a 9, máximas de 13 a 14 grados. El sábado medio nublado en 7, subiendo hasta los 17 por la tarde. El domingo con escasas nubes, mínima de 9 y subiendo hasta los 22, ya como máxima. Imagen de satélite, frente frío, número 20 de la temporada al sureste del país. Provoca nublados y precipitaciones en esta zona. Llegando un nuevo frente frío estas próximas horas a la región, provocando la entrada de aire frío y la entrada de humedad proveniente del Golfo de México, provocando estos nublados y precipitaciones para estos próximos días. En el resto de la República y el lado de Texas, el día de hoy como amanece mucho frío y esto es en Dallas a menos 4. Con el cielo despejado, las temperaturas máximas serán de 11 grados. 4 grados también para McAllen, 4 en Saltillo. Esta mañana con cielo medio nublado, temperaturas para Saltillo y McAllen entre los 17 y 19 grados. En Acapulco, los 24 con escasas nubes, mayormente nublado. Para Veracruz, con pronóstico de precipitación en 18, máximas de 22. Lluvias también en Cancún con medio nublado. El cielo, la temperatura de 21 grados por la mañana, alcanzando máximas de 28. En Guadalajara, los 10, subiendo hasta los 24. 0 grados en Chihuahua esta mañana con cielo soleado, alcanzando máximas de 20. En Tijuana, despejado en 8, subiendo hasta los 24. Ya por la tarde, Hermosillo, despejado en 9, máximas de 27. En Mazatlán, los 15, sube a los 28. En el Distrito Federal, el día de hoy con 7 grados. Con pronóstico de precipitación, cielo medio nublado, alcanzando máximas de 20. En Torreón, 5 grados, máximas de 20. A menos 2, mucho frío. Y esto es en San Antonio, máximas de 16, con cielo despejado. Laredo, los 2, cielo soleado en 19, a menos 1. En Houston, alcanzando máximas de 13. 13 grados en Tampico esta mañana, máximas. Tampico alcanzando hasta los 22, con cielo medio nublado. Oaxaca, los 8, subiendo a los 20. Mérida, mayormente nublado. Y con pronóstico de lluvias en 21, máximas. Alcanzando los 27 por la tarde. Próxima fase lunar, esperamos una luna de cuarto menguante que entra el día de mañana. Miércoles, 25 de diciembre, a las 7, con 48 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Por mi parte, ha sido todo. Nos vemos en un momento más. Esto va a ser a mediodía. Cuídese mucho, lo veo en las noticias con José Luis García. Cuídese mucho y que tenga un excelente día. Vamos a un corte y regresamos.